El aceite esencial del árbol del té es un extracto altamente concentrado y aromático obtenido de las hojas de la planta Melaleuca alternifolia, comúnmente conocida como el árbol del té. A pesar de su nombre, el árbol del té no está relacionado con la planta del té que se utiliza para hacer té. El aceite esencial del árbol del té es originario de Australia, donde las poblaciones indígenas han utilizado tradicionalmente las hojas de esta planta por sus propiedades medicinales. La destilación al vapor es el método más común para extraer el aceite esencial del árbol del té. Este proceso captura los compuestos volátiles y beneficiosos presentes en las hojas de la planta, resultando en un líquido concentrado con un aroma fresco, herbáceo y muy característico. El aceite esencial del árbol del té es conocido por sus propiedades antibacterianas, antifúngicas y antisépticas. Los componentes químicos clave en el aceite incluyen el terpinem-cuadrol, el cineol y el alfa-terpineol. Estos son los agentes responsables de sus beneficios terapéuticos. Algunos de los usos y beneficios comunes de este aceite esencial incluyen, en primer lugar, es un desinfectante natural. Se utiliza para limpiar superficies y ambientes debido a su capacidad para eliminar gérmenes y bacterias. Higiene personal. Este aceite esencial se agrega a productos de cuidado personal como jabones, champús y cremas dentales debido a sus propiedades antibacterianas y refrescantes. Cuidado de piel, uñas y cabello. Se utiliza para tratar afecciones de la piel, como acné, quemaduras menores, picaduras de insectos y problemas de piel relacionados con hongos. Por ejemplo, puede ayudar a tratar problemas de hongos en las uñas. Además, ayuda a combatir problemas del cuero cabelludo como la caspa y la irritación. Y obviamente se utiliza para promover un cuero cabelludo saludable. Y salud respiratoria. Se inhala o se utiliza en vaporizadores para aliviar problemas respiratorios como la congestión nasal y la tos. Como otros aceites esenciales, es importante diluir adecuadamente el aceite esencial del árbol del té antes de usarlo en la piel, ya que es muy potente y puede causar irritación si se aplica directamente. También es importante realizar una prueba de parche antes de usarlo en áreas grandes de la piel. Y como cualquier producto natural, es recomendable consultar a un profesional de la salud antes de usar aceites esenciales, especialmente si se tiene alguna condición médica preexistente o se están tomando medicamentos.